En este periodo coincidirán en carretera un importante movimiento de vehículos por toda la red viaria de la geografía nacional, motivado por el retorno de los que finalizan sus vacaciones, el más importante en cuanto a movimientos del verano. Se producirá un retorno escalonado entre este viernes y el fin de semana, con desplazamientos especialmente el domingo 1 de septiembre. Durante este fin de semana también se originarán movimientos de salida por el comienzo del mes vacacional de septiembre hacia zonas turísticas de costa. Se unirán los habituales de fin de semana estival. Además, la provincia de Cádiz afronta este fin de semana unos días con intenso movimiento de vehículos y pasajeros dentro de la operación Paso del Estrecho, que terminará en apenas dos semanas, el domingo 15 de septiembre. Se han planteado como días críticos con alta intensidad este viernes, día 30, mañana 31 y el domingo. Como medida preventiva, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior recomienda planificar con tiempo los desplazamientos por las carreteras que confluyen, sobre todo en Algeciras, y en lo posible utilizar vías alternativas. Además, es aconsejable permanecer atento a cualquier incidencia y seguir en todo momento las indicaciones de la DGT.